Hola amigos, mi nombre es Lucio Yanel, es un grande placer para mí ter sido convocado para manifestar mi contentamiento en la existencia de un proyecto de esta envergadura. Es un proyecto grande, es un proyecto que aparentemente sería más un proyecto Manoe, porque se trata apenas de colocar en exposición nuevas composiciones, nuevas creaciones, expresadas a través del virtuosismo, los propios compositores, no su instrumento. No sabemos cuánto es importante para nosotros que esos sueños que nos tenemos sean conocidos por el público, que en definitiva es para ellos que nos soñamos. Y los sueños que nos tenemos son normalmente siempre traducidos a través de composiciones que emergen en nuestra cabeza, que nos ven de repente para después interpretarlo en nuestro violón. Lo importante es que se entienda que este proyecto posibilita justamente eso, es decir, colocar en exposición, colocar en la vitrine nuestros sueños traducidos en música. Ven, deseo suerte a todos los participantes. Todos seremos felices cuando escutemos las voces composiciones. Felicidades a todos.